En la mañana de este sábado, un grupo de estudiantes de robótica presentaron su proyecto en la Oficina de Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacereta de Encarnación. Nosotros estamos apoyando, si bien no económicamente, pero sí le proveímos algunos datos que ellos requerían para elaborar su proyecto. Desde el sector medio ambiente y desde el programa que me corresponde a mí trabajar, que es Gerenciamiento Ambiental de Proyectos, siempre estamos apoyando cualquier tipo de proyectos que sean beneficiosos al ambiente. Ellos tienen un trabajo que están elaborando para presentar en el exterior, que es sobre recuperar la reserva, nosotros queremos declarar reserva urbana protegida, todo lo que sea el arroyo de la potil. Fue sinceramente muy cansador, pero fue muy divertido, divertido. Aprendimos muchas cosas y compartimos mucho. ¿Cuántos son de los grupos ustedes? Ocho. Nosotros creemos que podemos aportar un lugar que la gente pueda aprender de naturaleza y sepa cuidar al arroyo de la potil, porque está bastante con basura. Se está tratando de limpiar y queremos que sea un lugar, una reserva natural. Bueno, y con el trabajo que ustedes le van a mostrar, van a concienciar a la gente que hay que cuidarse. Sí, vamos, porque vamos a convencer a la gente que es un lugar muy lindo y que se puede aprovechar ese lugar y que no tienen que ensuciar o tirar basura en ese lugar. Esta presentación que se realizó en la mañana de este sábado es conmira a la participación del Torneo Nacional Clasificatorio de este proyecto que habla del sector de medio ambiente y que habla sobre la protección al arroyo potil de nuestra ciudad.